Cuba Información Conversamos con Octavio Fraga Guerra, periodista cubano, comunicador de la cultura, crítico de cine y actualmente trabaja en el equipo de la revista digital cubana sobre temas culturales, La Jiribilla. Octavio, ¿cuál es tu participación? ¿Qué tipo de trabajo periodístico llevas en este portal cubano? En la revista que trabajo, que es la revista cultural La Jiribilla, como bien dices, mi rol fundamental es escribir sobre cine cubano. De hecho, esa es mi formación profesional. Fui graduado a la escuela de Elisa, de la Especialidad de Producción y a mi vuelta de España he venido a cumplir un viejo sueño que es escribir sobre cine, que es una de mis pasiones, no la única. Y sobre todo de cine documental, que considero uno de los géneros más vitales para el trabajo que uno quiere hacer. Pero en nuestra revista, aunque somos pequeños, somos pocos. A veces tengo que hacer una cobertura, una nota de prensa, una crónica sobre un hecho escultor determinado y por supuesto eso también me apetece y lo agrada mucho hacerlo. Enfocado en función de análisis de profundidad de la actualidad del cine cubano, que es compleja, pero la complejidad siempre resulta atractiva para uno que escribe sobre eso. Para alguien que desconoce el cine cubano de hoy, ¿cómo definirías las nuevas tendencias que hay en el cine cubano? ¿Qué diferencia tiene el cine cubano de hoy con el de décadas atrás? El cine cubano de hoy yo diría que es diferente. Hay un movimiento de jóvenes realizadores llamados e independientes. Yo el concepto del cine independiente lo pongo ante comillas. Para mí independiente sería, y hago esa acotación, un cine que no tuviera dependencia financiera de ninguna institución, ningún medio, con lo cual eso en la vida real es imposible porque todo el cine ya sabemos que es caro y por tanto lleva el patrocino de alguien en particular. Pero no me preocupo a meterme en ese tema del cine independiente. Hay sin duda un movimiento de jóvenes realizadores que están haciendo nuevos abordajes, apropiándose de nuevos temas de la realidad social cubana y de la cultura también, que siempre es un tema permanente, sobre todo en el documental. En la ficción es también importante, son jóvenes que están emergiendo, que están desarrollando una labor importante para el cine cubano, con los balances de calidad y de rigor que uno puede esperar o no, pero el hecho concreto es que hay un cine en nuestro país en este momento. El ICAI hace otros niveles de producción, no con la misma cantidad que en los años fundacionales. El ICAI estoy hablando de 60, 70, incluso 80, que fueron los 3 de acá, digamos, prodigiosos del cine cubano. Pero el ICAI sigue siendo también como parte del entramado de productoras, porque una de las novedades que ha surgido hoy en el cine cubano actual es la multiplicación de productoras de cine. O sea, antes era básicamente el ICAI como ente productor y como ente de políticas culturales, y hoy por supuesto sigue siendo el ICAI y hay los llamados grupos independientes y también otras instituciones como el ICR, el canal educativo, etc., etc., que están nutriendo de material físico para la memoria y el presente cubano. En Cuba hay un debate intenso en el mundo del cine sobre una hipotética futura ley del cine en la isla que regularía lo que se ha venido a llamar el cine independiente cubano. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y cómo ves el panorama. Ese es un tema que se ha estado debatiendo en los últimos tiempos, al interior de los cineastas cubanos. Eso me parece importante y me parece necesario la ley del cine. Yo, por lo que conozco de la política cultural del país en ese sentido, es la intención de que en un momento determinado tengamos una ley del cine como Dios manda. Obviamente eso lleva a un proceso de revisión, de análisis, de atemperar a la realidad de nuestro país, pero no tengo duda de que en un momento determinado esa ley surgirá. Esa ley es necesaria para la protección de los derechos de los autores, de los creadores, para la comercialización entre las intenciones que he escuchado al interior. Hago una acotación. Sobre ese debate yo no he participado porque es un debate que es de hace dos años. Yo llegué el año pasado y asustaba en su apogeo la necesidad, por ejemplo, de la creación de un fondo para el desarrollo del cine cubano. Todas esas cosas son válidas y entroncan con la idea de la intencionalización del sistema cultural cubano, de la cual Raúl habla de organizar, de crear cuerpos de leyes. Entonces yo creo que esa ley será en algún momento determinado. Eso es lo que lleva, insisto, un proceso de consulta, de aprobación, de análisis para su entrada en vigor en algún momento determinado. Octavio, parece que hay una clara intención, una clara estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos de influir en diferentes sectores de la sociedad cubana, de la sociedad civil cubana, entre ellos, uno muy importante es la propia intelectualidad de la isla. De alguna manera para conseguir lo que por otras vías no han podido conseguir en casi 60 años. ¿Tú crees que esto es así? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Sin duda. Primero, Obama no ha dejado claro que esa es su intención, en intervenir, en vender, supertir la sociedad de nuestro país, en cambiar la estructura de la sociedad cubana, lo cual eso es impensable. Empezando que ni Obama, ningún presidente de gobierno de Estados Unidos no tiene ni derecho sobre ese asunto. Es un asunto únicamente de los cubanos. Dicho eso, yo creo que el gobierno norteamericano se ha dado cuenta de que por la vía de la fuerza no fue posible. Son 50 años, o más de 50 años de bloqueo y de hostilidad, son la prueba real de que eso no es posible. Pero la cultura, y habría que acutar un libro fundamental sobre eso que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, un libro importantísimo que aborda la experiencia que se hizo en Europa del Este. La intencionalidad de subvertir a nuestro país a través de las instituciones, de las instituciones, no, a través de los intelectuales es un hecho latente. Las embajadas en Cuba hacen sus labores, no voy a decir embajadas cuáles, invitan a actividades que ellos tienen en el interior, a jóvenes, a jóvenes creadores, con una intención dudosa. Esa es mi opinión muy personal, no es una opinión oficial, por supuesto. Y habría que pensar bien sobre eso. Debe haber, creo yo, una ofensiva de las instituciones culturales cubanas en responder a esa política. No estoy hablando de confrontación, estoy hablando de ocupación de espacios, de temas, de abordajes que debemos incorporar en la actividad cultural diaria para equilibrar o superar todas esas entidades que se están haciendo en la embajada y fuera de Cuba también. Durante varios años estuviste residiendo en Madrid y allí participaste de varios proyectos, entre ellos llevaste la dirección, la producción de un programa de televisión en un emblemático canal comunitario de Madrid, del barrio de Vallecas, que se llama Telecam. Me gustaría que contaras a nuestra audiencia cómo fue aquella experiencia. Esa fue una experiencia para mí muy importante. Yo sentía, en aquel momento no había logrado acercarme al cine de alguna manera. Y un día se me ocurrió, por ponerle un proyecto a la televisora Telecá, que como bien dice, radica en Vallecas, en el barrio Obrero de Vallecas. Es una televisora comunitaria, sin ánimo de lucro. Les propuso un proyecto de hacer un programa de televisión para fomentar el documental iberoamericano. A ella le gustó enseguida la idea. Y durante dos años presentamos documentales de España y de América Latina entroncando la idea con la integración latinoamericana que ya se estaba gestando en aquel momento en todo el movimiento bolivariano, el ALBA, etc. y abordando los temas que la propia televisión española jamás iba a poner. Por ejemplo, recuerdo el documental, documentales que abordamos en el expolio de las empresas españolas en América Latina, en Chile, documentales sobre el tema de la desinformación, documentales sobre el tema de la invasión de Israel a Palestina, etc. Documentales de los temas que la gran televisión española no pondría y no ha puesto todavía, no lo creo. Donde los realizadores además tenían un espacio para fomentar sus materiales, sus filmes de la cual incluso muchos venían de otras comunidades del país, de España, hacia Madrid para tener esas posibilidades, aunque sean 20 minutos de entrevista y el documental íntegro que además en la mayoría de los casos todos lo daban, autorizaban a ponerlo sin ningún interés económico sin ningún derecho de transmisión porque como supondrás, te le quedaba una televisora modesta que no tenía ninguna posibilidad de pagar lo obvio que debería ser el derecho de transmisión. Y eso fue importante para mí, una experiencia profesional, una experiencia intelectual también rica, donde conocí mucho de lo que se estábamos viendo en cine documental de España, repito, y América Latina. Bueno, después de varios años en Europa, tomas la decisión de regresar a Cuba, de reemprender tu camino profesional en el campo de la cultura cubana, de la crítica de cine, etc. Bueno, me gustaría saber cómo ha sido este regreso, este camino de vuelta y qué es lo que estás haciendo actualmente. Voy a hablar del viaje de vuelta. Yo creo que vuelta ha sido muy buena, era algo que yo quería hace mucho tiempo ver, pero por razones estrictamente personales era imposible venir antes de la fecha que hubiera querido ser. Y realmente me siento muy a gusto en mi país, como es lógico, y además haciendo, escribiendo y trabajando en el mundo del campo del cine, que es el campo que a mí me parece donde yo puedo ser más útil, desde todas las posibilidades que se me puedan presentar. De momento estoy escribiendo en la Jiribilla y estoy muy a gusto ahí, con compañeros incluso que fueron, gente que fueron a trabajar conmigo en otros periodos de la cultura cuando trabajaba en Cuba, y gestando ideas y proyectos e impulsando y apoyando las cosas que son típicas de nuestro trabajo en función de la cultura cubana. Octavio, además de tu participación, de tu trabajo en la Jiribilla, publicas también tus artículos, tus críticas de cine, tus análisis sobre la cultura cubana, en otros medios digitales, tanto de Cuba como de otros países. Bueno, me gustaría saber cómo es esta experiencia, en qué medios publicas. Sí, básicamente mis textos son publicados en la Jiribilla y en Cuba y esto lo replica con mucho gusto, siempre se los cedo, se los doy, canales de Senal y cuba información que históricamente hemos tenido en relación de vínculo, de todos los artículos que hemos publicado desde que estamos en España. Yo creo que España además me dio la posibilidad, por las condiciones en que yo vivía, de fomentar algo para mí que era un descubrimiento que era escribir. Es decir, yo recuerdo y le agradezco a mi profesor de teatrología que los exámenes eran escribir un artículo sobre teatro. Y a partir de ahí es que yo empiezo a motivarme para la escritura y desde ese comienzo que empiezo con mi blog, donde también publicaba para Rebelión en su momento, para Cajos en la Red, para Tercera Información, empiezo a escribir y un día descubro que había hecho hasta 400 artículos en un periodo de tres años, una intensidad importante. Hoy estoy en una etapa donde, por supuesto, por el rigor que exige una revista, trabajo en escribo menos, pero escribo por lo menos una o dos veces por semana y eso me satisface muchísimo.